Tenemos que reconocer que nos ha costado un montón por la embocadura puesto que al meter la desabrazadera lo que ha hecho es un sistema de brida que nos ha costado un montón Pues de aquí podéis ver que ya hemos marcado como dijo mi maestro por el camino que vayas deja la marca Bueno, aquí tenemos este Thunder que realmente nos va a traer muchos quebraderos de cabeza a la hora de la ITV Bueno, aquí tenéis ya el Thunder desmontado y realmente los números de serie que nos pide la ITV no se los vemos por ningún sitio Lo vamos a limpiar y vamos a ver que conclusión sacamos de esta nueva normativa que obviamente están ocasionando muchos trastornos a los vehículos con este tipo de escape creo que es elción de la la los vehículos los vehículos el salón de los vehículos los vehículos el salón de las armas